No sé qué tiene mi pelo Que a ti te lleva cautivo Y es una soga en el cuello Que no te deja vivir tranquilo Desde el día en que tú a mí me viste No hubo un reposo para tu vida Porque dice que tengo la cara Como la madre que tanto quería Con la trenza de mi pelo negro Poquito a poquito te voy sujetando Con la trenza de mi pelo negro Porque yo en silencio te voy despreciando Me camela con ansia y locura Por las noches te veo en mis sueños Y enredándote en la locura Y en la amargura De las trenzas de mi pelo negro Miedo me da de acordar Maga y calla No está a mi vara Y solo así eres tú a cantarte Sin que mi pena a ti te duela Si acabaron tus horitas malas Y una de leo no me perdonas Porque el juego que aquello empezara Ya es un tormento que no me abandona Con la trenza de mi pelo negro Yo debo ser rano cegarme y la mía Con la trenza de mi pelo negro Con la trenza de mi pelo negro Porque ya no tengo aquí a mascarilla Te camelo con ansia y locura Por las noches te veo en mis sueños Y enredándote en la locura Y en la amargura De las trenzas Ay 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 de las trenzas de mi pelo negro Ay 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 .